¿Cuál es la oportunidad de ir a Hawái? A correr y a correr la última fecha del campeonato mundial. Sí, de todas maneras, en serio las olas en Hawái me encantan, o sea que estoy con todas las pilas puestas y ojalá que me toquen buenas. Divirtiéndome, viviendo el presente y ojalá que eso me traiga buenas energías y hacer las cosas bien.